Petro Chuzas, columna de Mario Huertas para la Nación. La semana anterior nos preguntábamos si desde la administración por sobresaltos se habían dedicado a chuzar, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, principalmente a la oposición. Lo que no se tenía muy claro en la opinión pública es que algunos magistrados venían solicitando al gobierno claridad sobre eventuales persecuciones al interior de los altos tribunales. Tendido hacia el manto de duda sobre la DNI, solo queda esperar a que se despejen una serie de sospechas que rondan alrededor de los oscuros intereses que podrían existir, alrededor de una práctica tan ilegal como antidemocrática conocida como las chuzadas o interceptaciones ilegales. Desde un ángulo político, el tema afectaría las relaciones del Ejecutivo con las otras ramas del poder público en el entendido que se confirmen que los hombres del M-19 estén chuzando a magistrados, principalmente sin que no sea igualmente peligrosa la persecución desatada contra políticos, oficiales en retiro y periodistas. Y cuando digo M-19, obviamente hablo de Gustavo Petro y de Carlos Ravón González y no lo hago de manera peyorativa, sino lo digo porque ellos mismos se sienten muy orgullosos de la organización a la que pertenecieron y de todos los crímenes que se cometieron a nombre de la misma estructura ilegal. Entonces, en un simple acto de lógica resulta obvio resaltar lo de la guerrilla del M-19, así como ellos destacan y romantican su paso por aquella estructura terrorista que, en asocio de Pablo Escobar, le asestaron un brutal golpe a la democracia colombiana en tiempos del presidente Belisario Betancourt. Solo esto para mencionar uno de los crímenes cometidos por esa guerrilla contra la humanidad y contra la administración de justicia. Y así como se insiste en hablar de las chuzadas del gas en tiempos en que esta organización fue capturada por el paramilitarismo, pues en un acto de justicia se debe preguntar insistentemente si ahora los de la guerrilla del M-19 chuzan a miembros de otras ramas del poder público y a la oposición desde la DNI. Por la salud de la democracia y de la estabilidad del país, tanto el Congreso como la Pescalía, con todas las dudas que hay sobre la independencia de este ente, no pueden pasar de agache con las investigaciones del caso porque es la misma administración por sobresantos la que necesita despejar todo tipo de dudas precisamente cuando está detallado otro caso más de corrupción que pone en la mira a la mujer más importante del país, como algunos señalan a la joven Laura Sarabi. El país debe entender que así como en tiempos de verdades fueron tan incisivos, ahora con el caso de la DNI no se puede ser indiferente. Claramente un verdadero acto de paz es darle un igual tratamiento a la hora de administrar justicia a quienes incurren en las mismas prácticas ilegales. Por más que se crean moralmente superiores a los paramilitares, los guerrilleros han actuado exactamente igual en todos los frentes de sus actividades y ahora que son gobiernos se les debe dar el mismo tratamiento que se les dio a gobiernos anteriores cuando quienes hoy gobiernan fueron consideradas como víctimas. Jurídicamente hablando invito al lector para que revise la ley estatutaria 1621 de 2013 para que se haga por cuenta propia una idea de lo que viene sucediendo si de confirmarse se trata que los hombres del m19 están haciendo lo mismo que condenaron cuando los paramilitares infiltraron el DAS. Con una diferencia enorme y es que para ese entonces el país no contaba con un marco jurídico como lamentada ley para tales efectos. Lo que es suyo haría más grave el tema hoy que lo sucedido en el pasado.